... ... Los irresponsables encargados de obra son ellos los que lo están haciendo quedar mal al ingeniero Perti Fernández además todito, todito, todito incluso este tema es pagado por nosotros nosotros pagamos nuestros impuestos para que no hagan esta cochinera, no puede ser, pues oiga ¿Para qué sirve? la otra vez lo arreglaron, dijo el ingeniero nosotros sabemos lo que hacemos y es un bus report, él sabrá en papeles pero en los rúticos no sabe nada Ojalá pues que no arreglen para pasar porque es un prejuicio para todos bien complicado eso, porque no podemos pasar pues tenemos que caminar hasta adentro es que hace harta falta pues para los niños que están estudiando acá y la gente que viene del otro lado también el micro no hace falta muchos andamos lejos y se espera que esta vez el trabajo lo hagan bien que hagan bien, que no lo hagan mal porque miren como lo han hecho mal pues se desguañangó y ahora que hagan una cosa buena ya pero es que siempre hay que hacer un sacrificio Dios permite las cosas que sucedan por algo esto ya era, digamos, se venía a ver que ya venía, ¿no? entonces ha caído, bueno, gracias a Dios y pues ya iba a haber, las autoridades van a ver y nos van a hacer algo bueno, ¿no? esto se aprobó hace 6 años, Canal Cotoca y usted como presidente que ha hecho no ha presionado ¿de dónde está apareciendo? hace 3 días ha caído esto me daría vergüenza decir que es presidente de barrio no pues, no es, no es desconocido ¿qué hizo cuando fue la presidenta? ¿qué era cuando era presidenta? ¿qué hizo? ¿no se aseguró usted la pega en la alcaldía? ¿no se aseguró en la pega? eso no se aseguró que usted con la señora de Cirebrago ¿qué es vendido? es un vendido eso yo le digo a usted es un vendido usted es un vendido queremos nivelarlo, fíjese, porque está inclinado entonces aprovechando la misma corriente de agua y con esa excavadora le estamos debilitando el terreno para que la alcantarilla se asiente horizontalmente y poder rellenar y habilitarlo este tramo como era antes para poder dejarnos construir el puente grande paralelo que va por ahí al lado ya, en ese tramo pero queremos habilitar este primero ¿en qué tiempo más o menos se va a demorar? no sé, pues vamos a ver lo que nos permita el agua, ¿no? y los trabajos que se están haciendo puede ser que hasta las 12, 6, eso puede ser que hasta la tarde o mañana pero eso es lo que queremos habilitar primero este tramo porque es lo que pide la gente rellenarlo y dejar un paso para movilidades, para camiones para motos, para personas y el día lunes, martes iba a llamar a una conferencia para mostrar el proyecto definitivo que une esa avenida que viene cruza al frente y va con el pavimento para allá como está previsto los vecinos están preocupados porque ellos no pueden pasar pues este era el único cruce que tenían en toda la zona fíjense, había otro puente que lo utilizaba a Zaguapá cuando el canal era pequeño ya se deshizo porque esto se ha convertido en un gran caudal en un gran cauce natural que es el que tenemos que proteger y revestir para que no siga erosionándose si no va a tumbar hasta la línea férrea y las casas más gracias